Música Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Viendo bailar a Juana Me quedo hasta las 3 de la mañana Baila como Juana la Cubana Música Gózame, negra, gózame Música 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 Baila como Juana Porque ya empieza a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta suda Baila este ritmo que la pura sabrosura Mueve este negra que no se escande la pura Porque baila no tu eres reina donde quiera Con esa raza con que mueve tu cadera Música Baila como Juana la Cubana Música Música Baila como Juana la Cubana Como no se fue un gran placer estar con ustedes Un gran cariño para todos ustedes El apoyo que nos han brindado Para presentar a cada uno de nosotros Integrante de Giro Sonora Tenemos en la batería de Nogales Sonora Julián Sanché Música En segundo lugar también tenemos en esta esquina Al tremendísimo Al bajista más rápido del oeste De por allá de Navajoa Sonora Él es César Castro Muy gracias por haber apoyado esta tarde Ojalá se le hagan pasado muy bien con nosotros Y les deseo lo mejor Y otro agradecimiento a nuestro amigo Martín Por haber apoyado ¡Vale, mijo! ¡Vencio! Y también Al requinto más joven De por allá de Nogales El requinto más rápido del oeste también Directamente de Topolomapo, Sinaloa Tenemos a Mario Armenta Dice Música Digo bueno Que el fundador El más guapo, el más pufuchonchito El más morro de todos El más El último de sus amigos El más humilde de los amigos de los Giros de Sonora Su servidor Antonio Sánchez En armonía Y nosotros somos ¡Giros de Sonora! Música 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 ¡Giros de Sonora! 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 ¡Giros de Sonora!